Es un secreto a voces que en el 2017 Felipe Calderón mandó a construir un cuarto secreto en el sótano de la casa Miguel Alemán en Los Pinos. Si bien es cierto que según las necesidades del presidente en turno, esa casa que originalmente se construyó para acomodar a las numerosas visitas, se ha modificado con el paso de los años. También es cierto que nunca fue un secreto todo aquello que tiraban, componían o añadían, al menos hasta que llegó Calderón. Los planos, el anteproyecto y el proyecto arquitectónico. Todos fueron puestos en reserva por el, en ese entonces, líder del Ejecutivo y no se podrán consultar hasta el 2019. Las especulaciones han sido muchísimas y más aún cuando Felipe, al preguntarle por su decisión, aseguró que hablar en ese momento sobre el tema sería poner en riesgo la seguridad de su familia e incluso la nacional. Al final, nadie está seguro de nada, aunque una de las suposiciones más lógicas y fuertes es que la obsesión del político durante su declarada lucha contra el narco en aquellos años hizo que construyera en el sótano un búnker al más puro estilo de Hollywood. Sin embargo, por más que tratemos de adivinar, aún nos falta un buen rato para saber la respuesta. Para cuando podamos saber el secreto de Calderón, Peña ya no será presidente y quien ocupa el cargo ya llevará un año trabajando. ¡Gracias!